Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Hace unos minutos hablábamos sobre el éxodo masivo De ese cambio de paradigma que hemos tenido que hacer los venezolanos José, ahorita que estuve fuera de acá de los Estados Unidos Y estaba en México, en Cozumel, me encontré a unos venezolanos Y tienen un puesto de comida venezolana De hecho es lo único que hay en la isla La cantidad de venezolanos es muy poca Hay como unos 40, 50 venezolanos Pero los paladares que atraen son muchos Sin embargo, las tripulaciones de los barcos Pues van a comer constantemente allá Cuando desembarcan a Cozumel Lo que quiero traer con esto es que el venezolano Se ha ido convirtiendo en un pequeño embajador En diferentes partes del mundo Algunos han podido salir con tiempo Con un poquito de plata Con preparación O con algún tipo de orden Quizás como lo hiciste tú en tu momento hace mucho más tiempo que yo Lo que lo hice yo y que nos he hecho muchos de los colegas que están acá Sin embargo, la situación en Venezuela ha venido cambiando drásticamente Y el venezolano, aunque no tenga el presupuesto Y no tenga el orden, ha decidido simplemente salir Porque sabe que en Venezuela en este momento es muy difícil poder vivir Ante esto se ha creado un éxodo masivo Que les hemos estado señalando durante estos últimos días Lo veíamos Vemos la preocupación que hay en los diferentes países Porque obviamente está causando Un problema Un problema interno Un problema interno en todo el hemisferio De desequilibrio Así es De como lo estamos viendo en Brasil Como lo hemos visto en Colombia Incluso descontento por parte de la población de cada una de esas naciones Y se ha creado unos sentimientos que no son muy típicos hacia los venezolanos Y el venezolano ha tenido también que aprender a ser migrante Que el venezolano no lo sabe hacer Entonces es un tema sociológico bien interesante Y para hablar un poco de esto desde esa perspectiva Tenemos a Luis Pedro España Él es sociólogo, ha sido profesor Pues siempre conoce el tema de fondo Desde hace muchísimo tiempo Y hemos ido hablando de la situación del venezolano desde Venezuela Y ahora nos gustaría ver justamente esa situación en el éxodo Como tal, bienvenido profesor Gracias por acompañarnos Nos encontramos acá en el estudio José Pernalete y Yaxu López ¿Cómo está profesor? ¿Cómo está José? Hola Yaxu Bueno, hemos estado en múltiples oportunidades Hablando con usted Hemos hablado del tema de la desesperanza Que ha sido pues un punto importante Sin embargo el tema del éxodo Pareciera que va en aumento Y no como esa posibilidad que tenían algunos De salir del país Es decir, ahorita es la posibilidad del que sea Y como sea Cuando hemos entrevistado a personas Profesor Que no les importa estar 20, 25 días Sin saber a dónde van a ir A dónde dormir Andando, caminando Para llegar a cualquier parte que no sea Venezuela Nos damos cuenta que la situación ya ha trascendido Y ya el venezolano no es solamente el que puede Sino el que busca la manera de cómo salir de este momento del país Sí, bueno Es evidente que sobre todo en el último año Se ha incrementado Digamos el éxodo Si comparamos Las cifras que tenemos es hasta el 2017 Y 2016, 2017 Fueron años de incremento importante Digamos el éxodo de los venezolanos 2018 no tenemos cifras Cuando digo no tenemos cifras Me estoy refiriendo a la encuesta De condiciones de vida De las universidades Que es casi que el único indicador Que tenemos de situación social De Venezuela Para ese momento Digamos para el 2017 Nosotros estábamos calculando Que la migración venezolana Podría estar por el orden del millón Seiscientos mil Seis millón ochocientos mil A lo máximo Decir una cifra en este momento Realmente es muy aventurado Porque lo que ha ocurrido En el último año Realmente es muy alarmante Y digamos que ha prendido Todas las alertas De todos los países De todos los países vecinos Digamos que cifras hay muchas Como te decía Yo no me atrevería A decir ninguna en particular Pero lo que sí podría decir Es que la condición De los migrantes En este año 2018 Es muy distinta A la migración Que pudo haber ocurrido En años anteriores Bueno Es una Como ustedes decían Es una migración Que tiene que ver Casi con una huida Así es No discrimina Por estrato social Esa migración Digamos De profesionales De personas Que se iban Con alguna planificación Eso Eso ya no existe Y creo que La única planificación Que tiene lugar En estos últimos meses Es de los que se fueron Primero Que eso suele ser Lo que Lo que ocurre En estos procesos Migratorios importantes Fue en los años 50 En la Europa Digamos De la posguerra Que migraron Hacia países Como por ejemplo Venezuela Y es que Primero Hay una avanzada O sea Hay un migrante De avanzada Y después Ese se trae A todos los demás Porque es diferente Porque es diferente Irse de primero Digamos Sin mucho Sin mucha certidumbre A tener un primo Tener un hermano Tener alguien Que te dice Mira yo estoy aquí En Chile O estoy aquí En Colombia O estoy aquí En Perú Y bueno Vente Entonces es diferente Porque sabes A dónde vas a llegar Ahora En la medida Dígame Profesor Obviamente Son muchas Las evaluaciones Que se hacen Ante esta situación El venezolano Que está En esa diáspora El venezolano Que salió de Venezuela Que no es el mismo Venezolano Que se queda Hay cambios importantes Dentro de Quienes estamos Quienes estamos Fuera Y quienes de alguna manera Vemos la situación Del país Hemos visto Cómo el venezolano Ha tenido que ir cambiando Un poco Porque a veces Hemos sido hasta soberbios Quizás en la época Petrolera En donde está barato Dame dos Y eso era parte De cuando llegábamos A cualquier parte Por ejemplo Cuando veníamos acá A Miami Hace una década O más de una década Atrás O dos décadas atrás Ese cambio Sociológico Que hemos tenido Que hacer los venezolanos Profesor Me gustaría Entrar un poco En ese punto Que usted es experto En la materia Vamos a hacer pausa Para no interrumpirlo Y al regreso Hablamos un poquito De esto Y de los que están En Venezuela También Qué cambios Se ha podido dar Dentro de la sociedad Pausa Y hablamos al respecto Ya venimos con más Les estamos presentando